¡Gracias! Y en un minuto de dos, tu pensás que eres cuando Solo te importa que te faltan a mi, tu decime y yo de veintitrés Y con tu ser, el ser eterno con la bebo Y se puede amistarte, que estamos en mi alma a mi tarde Y que tu ser de la distancia te dura que Solo te importa que te faltan a mi, tu ser eterno con la bebo Solo quiero llamarte, que te amo las historias Como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar, cuando no voy a estar Cuando de ti te enamores Para que toca pararte, con esta parte es para pararte Y Recuerdo todo lo que te gustaba Y vas a un beso y les hable yo Es el micrófono Es el micrófono Dice No hay nada No hay nada que dejé Sé que es muy pronto para estas palabras Pero las diré El historio Se agarra muy guay Como que un sueño en mi mano Se agarra muy divertido Si las horas se pasan pero me dicen así Mantenla a las horas Si esta batería ya soy Si yo estoy mal, me extraño Que no tengamos yo Como que te quiero y te quiero Pero cuando ya no es mío Se me cubre mi boca cuando se gusta en el lío Como quisiera que ya me peguas conmigo Que la vida se pasa pero no pasa contigo Como te pido Que en el amor es Cuando al final no voy a estar Cuando mueres Como te pido Que en el amor es Cuando al final no voy a estar Cuando mueres Cuando al final no voy a estar 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 Un soler perfecto es Que estudias la mayor ¡Felicidades!